Gracias por continuar con nosotros, leemos rápidamente algo de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, utilizan el hashtag producción ganadera el día de hoy. Loncio dice, la producción agrícola y pecuaria en Venezuela está en su estado más crítico, se perdió toda esa plataforma instalada en los años 89 y 90. Antonio Ramírez dice, por su parte, informen sobre los análisis de precios para leche y carne, de eso podemos hablar un poco más adelante. John Nami dice, la ganadería como otros sectores no pueden competir con importaciones con un Bolívar tan sobrevaluado, producción ganadera. Tony, ¿están ustedes desde Confagán de acuerdo con las importaciones? En forma tajante te digo que nosotros no estamos de acuerdo con las importaciones. Estamos de acuerdo en que se importa el déficit y desde luego que ese déficit sea selectivo. Por ejemplo, lo decía Rubén Darío ahora, sementales de buena calificación que pueden venir de países de diferentes orígenes. Pero la importación de por sí va en detrimento de la producción nacional. Por eso nos declaramos no de acuerdo con esas importaciones. En segundo lugar, quisiera pedirle al presidente de la República que en ejercicio de su poder por la ley habilitante, elimine de la ley de tierras y desarrollo agrario la mención de que hay que solicitarle al INTI, la buena pro, para uno vender un pedazo de tierra. Eso ha creado una alcabala sumamente peligrosa para el Estado y para el productor. Si, por ejemplo, el sector privado desea incorporar a nuevos productores, nada más fácil que decirle a un vecino o a un nuevo productor, mira, te vendo una parte de la tierra. Y eso el INTI ha creado un problema que no es de fácil solución, sino que tiene una solución jurídica. Yo le he pedido al presidente que lo analice con un esquema de política del Estado y va a resolver muchos problemas. Rubén, de manera concisa, ¿cómo ha impactado el control cambiario en lo que sería la producción ganadera en Venezuela? Mira, el control cambiario yo creo que impacta a todos los niveles. Porque cuando tú le das un diferente valor a la realidad del dólar, te genera corrupción a todos los niveles. Entonces necesitamos de emergencia ejecutar un plan de inversión, el cual lo entregué en sus manos al presidente Maduro en el círculo militar y a los ministros del gabinete, donde existen 20 proyectos que garantizan que en 6 años nosotros salimos de la crisis. Y de ahí en adelante tenemos que cuidar la estabilidad. Mantenerse. Mantenernos en la palestra. ¿Cómo ha afectado, digamos, todo esto referente al control cambiario, por ejemplo, en el acceso a los insumos que ustedes necesitan para producir? Bueno, estamos sin tractores. El tractor más nuevo de nosotros tiene 12 años. Aprobaron la entrada de algunos tractores y no cubre ni el 25% de las necesidades reales de lo que tenemos. Y tenemos que comprar tractores de acuerdo a la realidad y al trabajo que ejecutamos. No ponemos a usar una maquinaria cualquiera. Están equivocados. Esto no es algo de necesidad laboral que lleva a sus especificaciones técnicas. Ahora, pero entendemos que en algún punto también el gobierno ha intentado facilitar el acceso de algunos productores a este tipo de maquinaria. ¿Ha sido esto así? ¿Cómo se ha movido todo lo que gira en torno a esta situación, a estos beneficios que pudiera decirse así ha permitido el gobierno para los productores? En el gobierno anterior, al de Maduro, hubo ingente cantidad de tractores importados. Yo haría una interrogante a la fiscal del Ministerio Público que averigua dónde están esos tractores. han sido transpolados, exportados, con pingües ganancias por los beneficios cambiarios. Y yo diría que lo que representa Fedenaga en la opinión pública es una buena opinión que se permita al sector productor escoger qué es lo que quiere usar, lo que necesita usar y poniéndose de acuerdo con el Estado, pueden hacerse importaciones dirigidas, consensuadas y que resuelvan de alguna manera el problema tecnológico. Yo creo que... ¿Pero en líneas generales ha sido esto satisfactorio? ¿Ha dado resultado en esta política? Las importaciones están siendo hechas en forma espasmódica y tengo entendido que el Estado ha tratado de crear empresas, de hecho hay una, Irán, 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 Benirán, perdón el nombre. En segundo lugar hay una fábrica argentina que está en forma incipiente promocionando la producción de tractores, pero la necesidad es urgente. Yo diría que el Estado tiene que buscar una fórmula económica, social y política que le permita traer al país esa tecnología. Es de una necesidad imperativa. No se puede trabajar sin una tecnología como lo es el tractor, por ejemplo. El control en los precios de la carne, ¿es esto rentable para los productores nacionales? Bueno, eso fue una de las causas por las que no se produjo, porque dime tú quién en Venezuela, qué ser humano venezolano puede trabajar para producir a pérdidas. ¿De cuánto es el margen de pérdidas del que estamos hablando, por ejemplo? No, ahorita estamos a nivel, pero no podemos, no hay mejoramiento de finca, no hay ahorro, no hay nada. Entonces, tú como ser humano entiendes que tú necesitas un descanso, una vacación, tienes una familia, tienes costos adicionales. No puedes ser rígido en eso. Y como lo acaba de decir el compañero Tony, las condiciones a nivel de campo, entre menos dinero gane, bueno, peores las condiciones. Vamos a ver qué opina justamente la gente en la calle con todo lo que gira en torno a la producción ganadera en nuestro país a través de estas encuestas que realizó, como siempre, nuestro equipo de producción. Bueno, pienso que la producción ganadera ha disminuido debido a la poca importación de productos que hay para el alimento del ganado. Y eso conlleva la falta de productos de carne en el mercado. Pues la situación que estamos viviendo en este momento, con todo lo que es el contrabando, con respecto a la carne y estas cosas, bueno, sería algo muy importante porque de eso es que vivimos nosotros, o comemos carne. Y sería muy bueno que muchas personas tomaran conciencia y bueno, y nos ayudara un poco más a lo que es la producción ganadera. Bueno, actualmente en el país la producción ganadera se está dando, primero por lo... porque no se está como... la materia prima no se está produciendo y eso es lo que ha dado a la escasez que se está viendo ahorita en el país. Y los altos costos de lo que es la producción de la leche y la carne. Para mí no está funcionando. ¿Por qué? Porque tenemos escasez de carne y... La producción ganadera, realmente, bueno, teniendo el conocimiento, ha disminuido mucho, bastante en estos momentos. Situación ahorita, bueno, con el precio de la carne también y el abastecimiento que hay en el país. Sin lugar a dudas, el mayor impacto de toda esta situación, pues lo sentimos el venezolano, ¿no? Cada uno de nosotros cuando tenemos que acudir a una carnicería a buscar carne o buscamos leche y en muchas ocasiones no la conseguimos. Ahora bien, en este eslabón, ¿cuál es el eslabón de la cadena de producción y comercialización de estos rubros que se ha visto más afectado por estos controles? Bueno, existe una persona que es fundamental en estos negocios, que es el intermediario. Nosotros no podemos dejar de funcionar sin un intermediario, porque entre el consumidor y la agroindustria existe un espacio que tiene que ser rellenado por alguien que cumple esta función. Bueno, ese es parte de los costos de producción. Lamentablemente, la falta de oferta abundante al consumidor es lo que crea esos cuellos de botella y eleva los precios. Al ser un bien escaso, eleva los precios. Quizás por esto es que muchas veces conseguimos carne nacional, pero a precios mucho mayores al precio regulado. Correcto. En segundo lugar, yo lo dije en el segmento anterior, las importaciones son necesarias. Todos los países importan algo. Estados Unidos, Canadá, Rusia. Yo te citaba ayer, por ejemplo, Rusia recibió una vez Estados Unidos mil millones de toneladas de trigo porque perdió las cosechas de trigo. Nosotros ahorita en Venezuela lo que necesitamos es que el Estado, el gobierno, de una vez por todas, entienda, que yo sé que ya lo entiende el presidente y sus ministros, que es de primera necesidad el enfrentar la solución del campo. No solamente por la producción, sino por el ser humano. El ser humano se va del campo y no vuelve más. ¿Qué opinas, Rubén Darío, de la percepción de todas estas personas que vimos en este trabajo de encuestas? Bueno, que ya al venezolano de la calle, al que no es ganadero ni productor agrícola, ya no lo pueden engañar porque está claro en su percepción. Porque él sabe que cuando se trae algo importado no tiene la calidad de los venezolanos. Y segundo, que nada subsidiado es de primera, es como si estuvieran consumiendo un desperdicio. Y bueno, nosotros producimos una de las mejores carnes de Latinoamérica. ¿Creen ustedes brevemente que las personas allí afuera están de acuerdo hasta cierto punto con una reconsideración en lo que serían los precios, digamos, regulados de los productos cárnicos? Mira, esto no es una cuestión de precios, porque como lo acaba de decir Tony, al haber sobreproducción, que tengamos nosotros las condiciones, porque tenemos la tierra, pero lo que no tenemos es el gobierno que nos entienda que necesitamos concertar para producir más. Al producir más, la oferta es menor, el precio es menor porque la oferta es mayor. La demanda es mayor. Entonces, ¿qué necesita el pueblo para comer a menos costo? Que nosotros produzcamos más. ¿Qué necesitamos nosotros para producir más? Alianzas con el gobierno que sea sensato. Así es. Porque la política no se puede mezclar con la producción de alimentos. Tony, tú hablabas de algo que me llamaba muchísimo la atención y tiene que ver con la calidad de vida en el campo. ¿Hasta qué punto, digamos, todo lo que tiene que ver con la inseguridad personal y jurídica para el productor, digamos, ganadero en el país ha incidido también en esta merma? Bueno, aparte de los ganaderos que han sido secuestrados en el Zulia, en Falcón, donde yo ejerzo la actividad agropecuaria, no ha habido secuestro. Y esto lo digo no en forma agorera, sino para reconocer que sí hay planes que evitan el secuestro. Pero es difícil vivir en el campo. Yo acabo de pasar dos meses con mi señora en el campo y un día tuvimos tres días sin luz, sin energía eléctrica. Eso es apabullante. En segundo lugar, se requiere vialidad agrícola. Yo sé que el Estado tiene planes sobre eso. Póngalo en ejecución. Los sistemas de comunicación vía internet son fundamentales en el campo. No puede haber discriminación de que en la ciudad se use internet y en el campo no se use internet. Yo desearía, por ejemplo, poder colocar en mi finca un laptop para yo comunicarme con todo el que yo desee comunicarme. Eso no es posible en este momento. Y en tercer lugar, hacer rentable la actividad en el campo. Eso es lo que permite que tú puedas educar a tus hijos fuera del campo, pagándolos con la rentabilidad que es el campo. Soluciones justamente para este tema de inseguridad que se vive en esta área, en este caso en el campo, es lo que vamos a buscar más adelante. Además de hablar del tema de la sequía. ¿Cómo esto ha impactado realmente la producción ganadera en nuestro país? Vamos a hablar de esto más adelante. Ya venimos. ¡Gracias!